Vamos a darle de una, porque esto es largo y tendido. La novela que está pegada a las redes sabe que la novela del momento es la de Anuel AA, Yailin, Tecachi y Medio Mundo. Que han llegado anoche y hoy al nivel del betún, de los insultos, bueno, acusaciones y todo esto. Vamos a empezar a mostrarles a ustedes tal cual fueron las... cómo transcurrió todo. Y es que tan pronto Anuel publicó la foto sin tapar, aquí la hemos tapado, sin tapar de su niña, que nunca había sido mostrada por completo, que tuvo con Yailin y que luego Tecachi le dijo que él era una rata. Era un mal padre. Y que luego Tecachi estaba sosteniendo en sus brazos a Catleya, que es la bebé que vemos en pantalla. Pues entonces Anuel empezó a dispararle a Tecachi, sacando las acusaciones de hace varios años, donde él fue acusado de supuestamente violar a una menor de edad en el 2015. Y por ahí le dice que él es un pedófilo y que se aleje de su hija. Que se aleje de su hija. Y por ahí está Anuel mostrando las cosas y siguió. Ay, Dios mío. Esto fue en el 2015 el caso de... Sí, por ahí, exacto, de Tecachi. De Tecachi. Entonces viene Tecachi, Patricia, y le contesta con 1500 errores ortográficos. Empezando con vieja. Noticias viejas. Que ya eso se aclaró, que la muchacha supuestamente había mentido, que él tenía 18 años. Ay, Dios. Y él dice que él se enamoró de Yailín cuando ella tenía 19 años. Y por ahí siguió la tiraera porque Anuel, señores, que estaba on fire, Patricia, está diciéndole que el pedófilo es él. Que él hablando de que él es una rata cuando el ratón es él. Que cuando Anuel intentó ayudarlo para que antes de que cayera preso, supuestamente Tecachi no se dejó ayudar de él. Y que básicamente diciendo que Anuel es un mal padre, cuando la mamá, que eso lo leímos aquí ayer, de uno de los hijos de Tecachi, lo acusó a él de ser un mal padre. Así es. Que con qué cara él está hablando si él es el mal padre es él. Y seguimos mostrándole mensaje porque ahí la tiraera sigue. Ahí Yailín aparece. Vamos a darle lectura al historial de Yailín, la más viral. ¿Por qué cuando eras amigo de él no importa ese tema que ya está aclarado, pero ahora sí importa? Como que haciendo hincapié en que anteriormente no le habías dicho nada. ¿Por qué ahora quieres venir a hablar de esto? Exactamente. Entonces Tecachi vuelve y escribe diciendo que vamos a hablar de algo más. Ahí Tecachi está diciendo que Anuel golpeaba a Yailín estando embarazada. Embarazada de cuatro meses. Y que también la atropellaste, que entiendo que debe ser... La atropelló. La atropellaste, ¿verdad? Alegadamente lo que dice ahí. Alegadamente. Con un carro en casa de campo. Y que él tiene los mensajes donde él le dice a Yailín un montón de barbaridades. ¿Y qué dice Yailín? Yo sí me río si eres un narcisista. Como la canción. Narcisista. Dile al mundo, Emma, que me golpeabas embarazada. O sea, nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así debajo para nada. O sea, que no solamente Tecachi lo dice, lo dice también la propia Yailín. Y que ella tiene un montón de pruebas. Que hasta tuvo que comprar su propia casa porque ni para eso Anuel sirvió. Y que no va a seguir subiendo estado. Que soy un busto porque subió 1.500 más. No puede estar. Cuando tú quieras subimos todo para que se muere el diablo. Cuatro veces, mi amor, no una, cuatro. Y mira, Anuel se tiró otra longaniza ahí diciendo, mire, no se deje engañar. Que Yailín siempre decía que ella era capaz de darse a ella misma, de golpearse a ella misma para acusarlo a él de que la había dado. Y por ahí que la verdad convence, no grita. Aquí está, Yailín está mostrando lo que se alega, lo que ella misma alega, que fue un golpe propiciado, ¿verdad? Por el mismísimo Anuel y en la parte de arriba tiene regal hasta la muerte. Exacto, como quien dice. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Anuel dice que Yailín le pegó cuerno con un tal Comando Anthony. Dice que el más que sabe, tú eres la que vas a saber, tranquila. Y Anuel siguió diciéndole ahí a Tecachi, está en esta ocasión. Mire, tírame cuántas veces tú me quieras tirar en las redes sociales. Que yo he sido un hombre y he enfrentado todos mis bochinches y escándalos con hombría. ¿Qué es lo que te falta a ti? Que tú has gastado chavos tirándole a la gente en las calles, tratando de comprarlo con amor, aceptación y que a él nadie lo quiere en ningún lado. Vamos a seguir dándole, aquí tenemos. Ese es el abogado de Yailín, la más viral. Está diciendo, Patricia, para resumirlo, que van a tomar acción legal por esas agresiones físicas y psicológicas de parte de Anuel. Y de hecho, si lees la última oración que dice... Sí, le establecimos a la misma, no exponer y o publicar nada relativo al tema de ese. O sea, que Yailín pare de postear. Pero no fue así, señores. Pero Yailín siguió posteando. Ahora es que viene la verdadera evidencia de todo lo que ella está diciendo. Yailín está posteando ahí, eso fue hace unos minutos, unos mensajes donde alegadamente fue Anuel, donde la amenaza, si ella se encuentra o sale como otros artistas del género, porque dice, no me importa después cómo te sientas con lo que haré. Que eso es lo que falta, que te vayas con los enemigos ahora. ¡Guau! Patricia, este bochinche no solamente es de estas tres personas, o sea, Yailín, Anuel y Tecachi. Apareció una muchacha acusando a Anuel también, que se llama Lizzy Cruz. ¿Qué dice Lizzy, Patricia? Anuel, tú estuviste conmigo siendo menor. Paréntesis 16, así que tú, busca niña, eres tú. ¿Cómo es? Pero después a ratito sale Lizzy Cruz diciendo... Señores, pido disculpas por lo que dije, lo que pasa es que 69 me contactó y me pagó. Para que dijera eso de Anuel. O sea, que 69 le pagó a ella. Entonces dice, de cualquier cosa que me pase, culpa a 69, me está amenazando el... Pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo. Y ella misma publicó unos supuestos mensajes de 69 diciendo, mira, ¿por qué tú pusiste eso? Si quedamos en un acuerdo con Fienti. ¿Y qué le dice Lizzy Cruz en lo verde? Lo siento, pero no puedo mentir o decir algo que no pasó. O sea, ella posteó eso de Anuel sabiendo que eran embustes. Espérate, espérate, espérate. ¡Caaaa! Y que ella posteó eso sabiendo que era falso porque Tecachi le pagó. Entonces, Lizzy Tecachi que le pide a los chavos para atrás. Ay, Dios mío. Dios mío, qué clase de bochinche al nivel del Betún. A Anuel, Yailín, Tecachi. Oye, cosas serias. Si se llegan a comprobar porque hay agresiones en un embarazo, hay que ver qué va a pasar. Ya esto se va a demostrar en los tribunales, según adelantó ya el abogado de Yailín. Está muy fuerte la cosa. Una niña de por medio, muchísimas figuras públicas, la seguridad de muchos. Así que Dios permita que esto lo antes posible se nos salva. ¡Suscríbete al canal!